Este leopardo se encontraba atrapado en un pozo de 7 metros de profundidad. Gracias a sus rugidos incesantes, funcionarios forestales lograron localizarlo después de estar 13 horas retenido allí. En el momento en que los rescatistas se acercaron con sus linternas, lo encontraron acostado en el fondo del pozo, sin ninguna herida o fractura. Los rescatistas, conscientes del peligro y determinados a liberarlo, le administraron un tranquilizante para dormir al leopardo. Una vez que el felino estuvo sedado, comenzó el rescate. Utilizando una escalera, dos socorristas descendieron hasta el fondo del pozo para amarrar con una cuerda las patas traseras del felino y poderlo subir hacia el exterior. Finalmente, con éxito, este leopardo fue rescatado y liberado en su hábitat natural. Esta historia nos recuerda que en el mundo aún hay héroes dispuestos a arriesgarlo todo por la vida salvaje.